Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes, que sea santa e inmaculada, Efesios 5 25 al 27. A continuación, presentamos la serie, la carta a los Efesios. Lección de Escuela Sabática Nº 10. Cónyuges, juntos en la cruz. Tópicos del estudio. Unión no dominio. En un resumen final de sus consejos a esposas y esposos, Pablo desgrana las implicaciones prácticas del modelo de una sola carne. Dos modelos de matrimonio cristiano han sido muy discutidos en los últimos tiempos. 1. El modelo complementario, que considera que la creación establece roles permanentes y complementarios para hombres y mujeres en el matrimonio, y 2. El modelo igualitario, que considera que la creación establece la igualdad de maridos y esposas. Curiosamente, ambos modelos tienden a centrarse en el marido frente a la esposa, y viceversa. ¿Qué pasaría si uniéramos estos dos modelos con el de una sola carne? ¿Qué acentuaría el modelo de una sola carne? ¿Se preocuparía menos por los roles asignados a un miembro de la pareja en contraste con el otro, o de medir el nivel de igualdad entre ambos? En su lugar, se centraría en quiénes son juntos. ¿Qué pueden hacer y ser juntos? ¿Cómo pueden ayudarse, nutrirse, animarse y respetarse mutuamente? Porque desde la perspectiva divina, son uno. Consejos para las esposas, Efesios 5 21 al 24. ¿Qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de iglesia a someterse unos a otros? Pablo introduce un consejo general para conseguir la unidad, el sometimiento mutuo. Seguidamente, aplica este consejo a un caso concreto, el matrimonio. La mujer se somete a su marido, no como a un jefe, sino como a Cristo, su salvador y protector. La esposa, ha de actuar con humildad y respeto hacia su esposo, y no con arrogancia y superioridad. Debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaria, sujeta a él como a Cristo. Un matrimonio amoroso y afectuoso, no es disfuncional. Pero si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante. En tal caso sea el hombre o sea la mujer que adopte tal comportamiento, no entiende el significado del amor verdadero o no ama a su pareja. Porque bíblicamente el amor del esposo por su esposa, es como el amor sacrificial del Señor por la iglesia. La mujer debe someterse a su marido no como jefe sino como a Cristo su salvador y protector. Sin embargo, aun cuando se dé dicha situación no es válido el divorcio. Lo recomendable sería buscar ayuda o consejería. La Biblia sólo aprueba el divorcio en caso del adulterio. En el ambiente adventista para la persona ser readmitida como miembro de iglesia otra vez, la persona que cometió adulterio si no es recibido por la pareja que permaneció fiel al voto matrimonial, entonces debe quedarse solo, o esperar a que la persona que permaneció fiel al voto matrimonial se case o muera, para poder quedar habilitado para un siguiente casamiento. Cristo y su iglesia, marido y mujer, Efesios 5 25 al 29. A medida que Pablo, en Efesios 5 25 al 27 y 29, le va dando forma a su metáfora del matrimonio, que representa a la iglesia y su relación con Cristo. En la analogía de Pablo, Cristo es el esposo, novio, y la iglesia su esposa, novia. ¿Qué hace Cristo por su esposa? 1. Ama a la iglesia como esposa, Jesús nos ama. 2. Será a sí mismo como el precio de la novia, el novio debía entregar al padre de la novia bienes o dinero para poder tomarla por esposa, mostrando cuanto la valoraba. 3. Aña a la novia, Cristo hace el papel de las damas de honor preparando él mismo a la novia. 4. Pronuncia la palabra de la promesa, a través de la promesa, Cristo se compromete a cuidar y amar a la iglesia. 5. Prepara y adorna a la novia, adornada por Cristo, la iglesia parece santa y sin mancha. 6. Presenta a la novia, asumiendo el papel del padre, Jesús presenta a la iglesia a sí mismo y se casa con ella. Pablo utiliza las costumbres y los roles del matrimonio para resaltar la relación de Cristo con la iglesia, un patrón cronológico que se va desarrollando. 1. Compromiso. Jesús pagó el precio de la novia al morir en la cruz. De esta forma, se comprometió oficialmente con la iglesia. 2. Preparación para la ceremonia nupcial, actualmente, prepara a la iglesia santificando y purificando a cada miembro, limpiando cada mancha de pecado y alisando cada arruga del carácter. 3. La ceremonia nupcial en sí, finalmente, Jesús vendrá a tomar a su esposa, una iglesia gloriosa, para vivir eternamente felices. Las bodas antiguas a menudo comenzaban con un desfile nocturno, Mateo 25, 1 al 13. El novio y sus égitos se reunían en la casa del novio, el nuevo hogar de la pareja, y con gran ceremonia comenzaban una procesión. Iluminada por antorchas y escoltada de música alegre y melodiosa y gran regocijo, la multitud avanzaba hacia la casa del padre de la novia. Al recoger a la novia allí, o encontrarse con la procesión de la novia de camino, la caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar, donde los invitados se instalaban en una fiesta de una semana, que culminaba con la ceremonia nupcial, cuando la novia le era presentada al novio. ¿Estoy preparándome para la boda? ¿Dejo que Jesús me prepare cada día para esa hermosa ceremonia? ¿Anhelo el momento cuando pueda verme cara a cara con mi esposo? Consejos para los maridos ¿Qué nuevo argumento utiliza Pablo para animar a los esposos a profesar tierno amor a sus esposas? Efesios 5, 28 al 30 Las reglas de Pablo para el hogar cristiano, Efesios 5, 21 al 6-9, revelan un contexto social desafiante. En Efesios 5, 28 al 30, Pablo se dirige a los esposos que, según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne, abusando de sus esposas y golpeándolas. En el mundo grecorromano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia, en latín, pater familias, era muy amplio. Podía castigar severamente, o incluso matar, a su esposa, sus hijos y sus esclavos, porque estaba dentro de sus derechos legales, aunque ejercer ese poder en extremo estaba cada vez más limitado por la opinión pública. En Efesios 5, 25 al 27, Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo por la iglesia, con el que ofrece un modelo para los esposos drásticamente diferente del habitual. Ahora, antes de presentar un nuevo argumento, vuelve a señalar ese gran ejemplo, y pide a los esposos cristianos que respondan de ese modo como Jesús, quien se entregó por su novia, la iglesia, y atiende todas sus necesidades, Efesios 5, 25 al 27. Pablo requiere de los esposos cristianos alejarse de las prácticas esperables de la época. Mucho daño y tristeza se ha producido por un mal uso de las palabras dirigidas a Eva, desearás a tu marido, y él te dominará, Génesis 3, 16. En Efesios 5, 28 al 30, Pablo agrega un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas, el amor a sí mismos. Pablo ofrece un principio, nadie odió jamás a su propia carne, al menos, nadie que pensara con claridad. El marido no se daña a sí mismo ni se golpea el cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, Efesios 5, 29. En un intento por eliminar la asfereza y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno con tu esposa, argumenta Pablo, que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo, y la mayoría que esté en sus cabales no hace eso. Cristo y la Iglesia. El modelo matrimonial de una sola carne, Efesios 5, 31 al 33. Pablo concluye sus consejos a los cónyuges con una mención a Génesis 2, 24. ¿Qué quiere decir la expresión una sola carne? Pablo percibe en Génesis 2, 24 un mensaje que resuena a lo largo del tiempo. Por diseño divino, el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne, donde la unidad emocional y espiritual se refleja en la unidad sexual, y es lo que le da sentido a la relación sexual. Ten en cuenta que al optar por Génesis 2, 24, Pablo selecciona una declaración sobre el matrimonio formulada antes de la caída, y la aplica a las relaciones entre cónyuges cristianos. En nuestro mundo notoriamente posterior a la caída, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer en las culturas modernas revela cuán profundamente arraigada está la idea de que la unión sexual representa la subjugación de la mujer. Pablo argumenta que la relación sexual, según se refleja en Génesis, no es de subjugación sino de unión. No simboliza ni representa el dominio del varón sino la unión de marido y mujer, hasta tal punto que son una sola carne. Por ende, tanto de Efesios 5, 21 al 33 como de Génesis 2, 24 podemos esperar una teología importante, contracultural y correctiva del matrimonio, y la sexualidad. En este mismo contexto, en el siguiente versículo Pablo habla de un misterio profundo. Esto incluye ambas caras de la doble metáfora que Pablo ha estado analizando. El matrimonio cristiano entendido a la luz de la relación de Cristo con su iglesia, y la relación de Cristo con su iglesia entendida a luz del matrimonio cristiano, Efesios 5, 32. El matrimonio cristiano se eleva al compararlo con la relación entre Cristo y la iglesia. El enfoque adventista sobre la familia, que se centra especialmente en la relación entre los cónyuges, se expresa en la creencia fundamental número 23. Esta creencia establece, el matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús, para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer en amante-compañerismo. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad constituyen la estructura de esa relación. Que nuestras familias puedan convertirse en un centro de reconciliación, donde las familias de la comunidad en general puedan encontrar la reconciliación. Recordemos el principio divino. Una sola carne. Dios te bendiga.